Se revela la manera despectiva con la que papás de Clara Chia se refieren a Shakira cuando llegan a hablar de ella. Aunque ser tan famosos que cualquiera pueda reconocernos en la calle es el sueño de muchos, sin lugar a duda no todos los que logran experimentar este nivel de atención en la vida real lo disfrutan. Como ejemplo tenemos a la actual novia de Gerard Piqué, Clara Chia El año pasado, prácticamente de la noche a la mañana, esta joven de 23 años logró captar la atención de público y medios cuando al poco de que la intérprete de pies descalzos anunciara su separación del futbolista, fue sevista besándose con Piqué en un evento público. Tras ser vinculada con la expareja de la colombiana, la joven no tardó en ser señalada como la tercera en discordia en la relación de los padres de dos, convirtiéndose no solo en blanco de una oleada de críticas, sino incluso en la enemiga número uno de las millones de personas a lo largo y ancho del planeta que son fans de la barranquillera. Así pues, la popularidad no siempre es lo que parece. Según fuentes, de hecho, el encontrarse bajo tal escrutinio mediático ha resultado algo tan difícil para Clara Chia que justamente hace unos días ella habría sucumbido ante la presión mediática, la presencia constante de los fotógrafos y los comentarios críticos que ha recibido por parte de los fans sufriendo un ataque de ansiedad de tales dimensiones que había tenido que ser hospitalizada. Un reporte que ya sea cierto o no, pues al momento ya se ha puesto en duda, sin quererlo, ha sacado a la luz que en estos momentos complicados la española no está sola, pues cuenta con una fuerte red de apoyo. Además de quienes sin conocerla la han defendido, bajo el argumento de que finalmente ella no es la culpable de lo que haya sucedido en el interior de la relación de los ex, Clara Chia ha encontrado consuelo en Gerard Piqué, en sus amigos y en sus familiares, principalmente en sus padres. De acuerdo con lo dado a conocer hace unas horas por una reconocida periodista, los progenitores de la rival amorosa de Shaki apoyan completamente el romance de su hija con el empresario de 35 años y por esto mismo no han prestado demasiada atención al reciente tema en el que Shakira ha lanzado indirectas en contra de su retoñito. A ellos no les hace gracia, eso está claro, pero les importa bastante poco, aseveraron, según la informante, amigos del matrimonio. Sin embargo, estas mismas personas han expresado que a los nuevos suegros de Piqué sí les preocupa el hate que se ha desatado en contra de Clara Chia a raíz de la canción, por lo que cuando se refieren a la intérprete de Waka Waka lo hacen de manera despectiva, llamándola la ex de Piqué. Los padres de Clara Chia no esperaban que Shakira o la ex de Gerard, como ellos la llaman, hiciera lo que ha hecho, pero creen que al final quien está quedando en mal es ella. Aseguraron los allegados a los padres de la novia del catalán, quienes del mismo modo, aludiendo a la supuesta buena educación que ha recibido la joven, sentenciaron. Clara no ha dicho nunca nada ni lo va a decir, faltaría más. Ella sí es una dama. Además, por lo que estas personas comentan, Clara Chia, sus papás, su hermana y sus amigas, se han tomado a chiste la colaboración de la estrella colombiana con Bizarra, pero lo que sí les molesta son las notas que publica la prensa. El acoso de los paparazzis, el no poder moverse con libertad, eso la agobia, pero no lo que diga una canción, eso para ella es hasta gracioso. Finalmente ha trascendido que los señores Chia y Marty en un inicio se mostraban bastante reacios a la relación de su hija con Piqué, pero no porque él fuese un hombre con pareja e hijos, sino porque tenían ciertos reparos por la diferencia de edad entre Clara y el deportista. Aunque, cuando notaron su buena química y lo bien que ella se llevaba con sus suegros y cuñado, bajaron la guardia, de tal modo que ahora no solo aprueban completamente el noviazgo, sino que están encantados con su nuevo yerno. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas, ¿crees que en verdad los papás de Clara Chia se expresen con poco respeto cuando se refieren a Shakira? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.